estudio Anespa para que ustedes tengan una opción más para consentir para consentirse ustedes mismos a su pareja si lo desean por supuesto que detalle que alguien te regale por supuesto en el caso de las mujeres bueno un kit de maquillaje tal vez o en pareja venir a un spa y relajarse después de una semana agotadora de trabajo y bueno aprovechando que tenemos aquí este pequeño barcito llamado monkey para que ustedes puedan disfrutar de unas deliciosas bebidas un gin o un mezcalito que es la bebida que está en tendencia y que bueno Oaxaca sin duda alguna es pionera en esta maravillosa bebida así que bueno amigos los seguimos invitando a que disfruten y conozcan más acerca de este espacio que es pues muy oaxaqueño y tenemos varias actividades también en el resto del año para que puedan disfrutar de sus promociones y demás así que bueno ya tenemos prácticamente la presencia de todas las personas para la partida del pastel y en breves instantes celebrando este segundo aniversario de Marlette Aguilar Exclusive Beauty Studio Anespa así que bueno vamos a ver en breves instantes ya estamos aquí preparándonos para el pastel por favor muy bien una una un a ver a todo el equipo de Marlet Aguilar está ya aquí presente para que bueno ya son parte del equipo de Marlet Aguilar por favor un aplauso a todo este equipo de trabajo que lleva prácticamente dos años me imagino que un poquito más para los preparativos de la apertura de este espacio y bueno el día de hoy se celebra este segundo aniversario para que todos ustedes puedan disfrutar de un lugar más en Oaxaca que puedan obviamente recomendar en algún momento así que bueno a continuación vamos a ver la partida del pastel de este segundo aniversario si le podemos brindar un fuerte aplauso a Marlet a todo su equipo por favor a ver nos vamos a colocar de este lado para que la gente pueda apreciar bien este aniversario y de hecho pues si trabajando juntas con el servicio de cabello peinado y obviamente todos los outfits que ustedes están viendo de estas chicas de nuestras modelos que ahorita nos van a hacer una pasarela es de mi amiga y también sociada ese Navarrete que también tiene su línea de ropa aquí con nosotros y pues muchas gracias amiga también pati por acompañarnos y pues bueno ahora sí que vamos a partir el pastel este a ver pero juntas no quiero porque yo no sé cómo partir a ver pati las dos yo ah bueno una dos tres que sean muchos años más no gracias pues ahora sí que nos lo partan no sí que nos ponen un pedacito pues gracias chicos bueno para la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales seguimos en este segundo aniversario de Marlet Aguilar aquí en el barrio de Jalatlaco tenemos por supuesto la presencia de varias invitadas especiales invitadas de lujo y también algunas clientas que a lo largo de esos dos años han formado parte de este estudio y que bueno sobre todo han hecho que Marlet sea reconocida aquí en Oaxaca y también sea una referencia en el tema del maquillaje el cuidado personal y las tendencias que ellas manejan para que todas las mujeres bueno tengan conocimiento y también alguna duda tip por supuesto aquí con nuestra amiga Marlet Aguilar así que bueno esto es parte del segundo aniversario de Marlet Aguilar Exclusive Beauty Studio and Spa así que bueno sigamos disfrutando de esta fiesta la foto oficial viene para que todos y todas estén disfrutando de esta noche a continuación bueno tenemos un espectáculo que ya está a punto de iniciar así de que se trata Marlet pues ahorita vamos a tener unos de hecho vamos a tener una colaboración con esta Ángela Toledo y con Danzando en el Aire que realmente va a ser un show super padre y después vamos a tener una pasarela y no primero va a ser la pasarela perdón y después el show de Danzando con el Aire entonces realmente va a estar muy padre quédense para que lo vean pues entonces a todas las personas que se vayan colocando para que ya inicie el espectáculo podemos colocar para que ya pase la pasarela